Murió en las últimas horas en Bucaramanga Mario Andrés Canchila, uno de los trabajadores que había sido remitido por la gravedad de sus heridas a una unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia, en donde permaneció 11 días, luego del hecho registrado el pasado 22 de marzo en el pozo Tesoro 29, ubicado en el sector de Lizama, municipio de San Vicente de Chucurí. Ecopetrol, por medio del comunicado de prensa, confirmó la muerte de este trabajador de 37 años, quien se desempeñaba como operador de subsuelo de la gerencia de mares. Cuatro hombres más también resultaron heridos en este hecho y permanecen en centros clínicos de Bucaramanga. Ecopetrol, por medio del comunicado, expresó sus condolencias a su esposa, hijos, familiares, amigos y compañeros de trabajo.